¿Qué es la sífilis? ¿Qué es la sífilis? Es una bacteria que se transmite por este contacto. Lo difícil es que a veces uno cree o dice yo me siento bien, no tengo ningún síntoma y puede estar presente esta bacteria ya que no causa síntomas. A veces puede ser que aparezca alguna llaga, pero por lo general la llaga ni duele. O sea que no tiene síntomas, significa que no hay temperatura, no hay, por ejemplo, dolores, no hay nada. O sea, a la gente le cuesta mucho percatarse de que tiene la enfermedad. Y en realidad no es de fácil diagnóstico. O sea, uno tiene que ir y hacerse el chequeo. Y a partir del chequeo, el profesional que interviene obviamente le va a pedir la serología como de tantas otras. Muy bien, acá pueden venir, digamos, a vacunarse o algo por lo que tiene. Mira, yo te cuento algo. Desde hace unos años atrás el intendente firmó una declaración de París junto al secretario de Salud donde se comprometieron en hacer acciones para reducir la sífilis y el VIH. Se está trabajando mucho desde acá, desde la Secretaría de Salud y prontamente se van a abrir seis centros también de detección que con un simple pichacito en el dedo se va a poder detectar si está la sífilis presente en embarazadas y parejas. Ya que si la embarazada llegara a tener esta enfermedad causa importante impacto en el bebé desde ceguera, desde problemas a nivel orgánico de la criatura. Y esto se puede prevenir con estos sencillos tratamientos que te contaba que también lo vamos a manejar acá desde la Secretaría de Salud.